Muy buenas gente. Hoy vengo con otro vídeo más hablando bueno de lo que ha sido el Xbox Game Showcase. Ya quitando lo genial que es mirar todo juego mostrado, el hype que generan con trailers y estas cosas, que suele ser algo normal siempre en el mundo de los videojuegos. Y vemos todo de manera objetiva, podemos sacar cosas más interesantes. Y es que este evento, ha sido el mejor del año en cuanto a videojuegos, aunque también está que este año ha sido un poco flojo en eventos de videojuegos. Y siendo Xbox que en lo personal, nunca me ha interesado mucho, pues con este evento ya generan algo más de interés. Y bueno en su evento han enseñado muchos videojuegos, bastantes y varios de estos llegaran primero a consolas, y luego a futuro llegaran a PC. Entre estos el de Medium, uno muy esperado. Así como también se han revelado nuevas IPs, así como el regreso de Forza, The Fable, un nuevo Stalker también. Y algunos más interesantes. Pero bueno ha cumplido con lo prometido, con el hype generado y demás diciendo que bueno, va a ser un evento increíble, esto es lo que nos han estado vendiendo, junto a un gameplay real de Halo Infinite, así como se enseño gameplay de un par de juegos más. Que en esto, creo que no han mentido, al igual que Sony, que veo a muchos decir que apenas enseñaron gameplay, cuando en la presentación de PlayStation 5, solamente dos videojuegos eran gameplay real en la consola, todo lo demás eran cinemáticas. Y aquí Xbox ha hecho lo mismo, pocos videojuegos eran gameplay real en la consola. Lo cual está mal, teniendo en cuenta como es la industria del videojuego últimamente, pues no está mal es lo que hacen todas las demás, cualquier lanzamiento de una consola de videojuegos en los últimos, bueno 20 años. Ha sido con muchos videojuegos, y solo los más interesantes tenían gameplay real. Así que en esto nadie debería de quejarse o criticar, sería muy hipócrita. Y bueno en videojuegos, se han enseñado muchos como ya dije, pero una parte también llegan a Xbox One. Entre estos el Halo Infinite, que es el más interesante que llegara también a Xbox One. Ya los videojuegos importantes de verdad que se supone van a ser geniales en la consola, como el de Medium, el nuevo FrosA, así como el Fable, Stalker 2, y Aboweth. Estos llegarán solamente a la Xbox Series X. Sobre lo enseñado de estos títulos, pues realmente poco en estos y que han decepcionado un poco, podrían haber generado humo como por ejemplo Sony y enseñar un gameplay falso y venderlo como real, pero bueno al menos una mini idea de cómo será al final uno de estos videojuegos. Porque del Forza apenas se enseñaron imágenes. Del Fable se enseñó el logo como mucho, y por el Stalker y el Bowie, una simple cinemática en ambos títulos. El único que ha tenido más imágenes, como un gameplay real era lo enseñado, real de Medium que luce muy bien, aunque parece que será un título más de terror pero resolviendo puzles, no parece por lo mostrado, que se puedan usar armas en el videojuego. Lo cual al final veremos si está bien o mal ejecutado, o bueno si de verdad al final si se llegan a usar armas, aunque como digo, por lo mostrado me da a mi que no. También por los videojuegos donde solo se ha enseñado gameplay, está el State of Decay 3. Bueno, la saga en sí, como juegos de supervivencia zombie no están mal, pero tampoco son lo mejor del mundo, y apenas se ha enseñado algo del título. También se pudo mirar algo de un nuevo Warhammer 40k. No se sabe si será exclusivo de Microsoft, porque Warhammer, es una saga propiedad de Sega, así como también el Phantasy Star Online que se ha enseñado también algo de gameplay. No se sabe si estos títulos serán únicos de Microsoft, o si también llegaran a Playstation 5, por ejemplo. Toca esperar algún tipo de confirmación al respecto. Y bueno por los demás videojuegos, como muchos son nuevas IPs, poco puedo decir que no se mire en los trailers, así que por esos títulos nada. Una cosa que me ha llamado la atención es el Hellblade 2 del cual se ha hablado, parecía que iban a enseñar algo, pero no. Quién sabe cuándo llegará este título, pero vamos al menos otro trailer, pero únicamente enseñaron dos imágenes y listo. Una cagada en esto la verdad, no enseñar nada de uno de los títulos más importantes, y del cual de hecho, fue uno de los que se enseñó al presentarse la consola, o sea que parecía que llegaría de lanzamiento en su primer año a la venta mínimo. Pero no, apenas hay algo del título, lo cual es como digo, muy decepcionante. Y bueno para dar ya finalmente mi opinión de todo esto. Como digo, ha estado genial, porque ha sido juego tras juego, y todos con un muy buen aspecto. El problema es que de todos estos, como mucho 3 o 4 están con el lanzamiento de la consola. Y no solo eso, del gameplay, poco gameplay que se ha enseñado de títulos, no había nada que fuera vamos algo de otro mundo. Recordemos que la consola es mucho más potente que la PlayStation 5, es más, según un ingeniero de Sony, la PlayStation 5 ni siquiera usa el RDNA 2. Estando en todo caso muy por detrás de Xbox Series X, y de todo lo mostrado, tanto por Sony como por Xbox. Lo poquito de las dos que podemos coger de gameplay real. No hay nada que no sea de otro mundo gráficamente, vale que sea inicio de generación, pero llevan vendiendo mucho el Ray Tracing y ningún juego aparte del Minecraft. El Minecraft es el único que si parece Ultra Next Gen XD. Pero vamos que muchos esperaban en esta presentación ver juegos usando el potencial de la nueva generación y demás, pero nada, en este punto también ha sido un tanto decepcionante. Y es que hasta ahora, de la nueva generación no se ha visto nada que impresione, que sorprenda de verdad en gráficos y estas cosas. Vale que bueno, no sean lo más importante, pero llevan vendiendo mucho el hiper mega salto de generación que van a ser estas consolas, en especial Series X. Pero bueno para ir ya terminando este vídeo, quisiera recordar esta noticia que no la había enseñado y la estaba reservando para este evento e incluso a futuro. Xbox Series X tendrá el mayor catálogo de lanzamiento que jamás haya tenido una consola. Después de mirar todo, ¿qué diferencia hay entre tener el Halo Infinity de Medium, con tener el Ratchet & Clank, y el Spiderman miles morales de salida? Es que sinceramente no veo diferencia, si ambas consolas tienen solo dos juegos de lanzamiento importantes. O sea que esto del mejor lanzamiento en consolas jamás visto, me parece un tanto fuera de lugar la verdad. Y bueno el vídeo queda aquí, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!